Capi, ¿estás seguro que esto me va a ayudar a aprender karate? No, pero ya se falta una limpiada, ¿no? No, no te creas, no te creas. Este, no, si osito, claro que te va a ayudar. Confía en mí. Planetarios, es más probable que uses la técnica de lavar y encerar en una pelea de karate o en una callejera, a que uses la fórmula chicharronera cuando estás formado para pagar tu kilo de tortillas. Pero entonces, ¿por qué aprender matemáticas? ¿Se necesitan en nuestra vida diaria? Y ya entrando a tema, ¿qué tantas matemáticas se necesitan para estudiar ciencias de la Tierra? Yo soy el Capiplaneta y esto es Crónicas del Capitán. Ay, pues a mí la neta no me gustan las matemáticas y no deberían obligar a nadie a tomarlas. Debemos tener libertad, ¿no? Oye, tranquilo, viejo. Mira, la neta, a mí me encantan las matemáticas y está súper chido que nos metan un chorro de matemáticas así, hasta vomitar así, atascadas. No, pues la verdad que a mí sí me dan miedo las matemáticas. Pero pues le voy a echar ganas porque sí quiero estudiar ciencias de la Tierra. Bueno, pues ¿por qué no consultamos a un experto para saber más del tema? Las matemáticas son el lenguaje universal con el cual podemos comunicarnos toda la comunidad. Él es Rich, quien además de haber sido mi profesor en la materia de matemáticas avanzadas para ciencias de la Tierra, es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la UNAM, lugar donde comenzó la carrera de ciencias de la Tierra. Y él ha colaborado a la revisión del plan de estudios de la carrera, en específico en el área de matemáticas. Y más allá de que sea un lenguaje, es una forma metódica y una forma también de pensar, desde el punto de vista abstracto, ¿no? Que nos permite poder mostrar que realmente estamos obteniendo resultados, no que queramos, sino que desde el punto de vista objetivo. Pues sí, muy chido y todo, pero a mí lo que me importa es salvar al planeta, no llenar cuadernos ahí de fórmulas. No, 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 pero igual para salvar al planeta hay que aportar información con valor científico, que esté respaldado matemáticamente. No, pues a mí me gustaría traducir al lenguaje matemático los resultados que obtuviera de mis experimentos. En realidad todos lo necesitan, ojalá todos entendieran que necesitan muchas matemáticas y también mucha física, mucha química, ¿no? Aunque en particular creo que las matemáticas tienen una cuestión, un saborcito especial, que tiene que ver más con el que te da una herramienta de corte universal, ¿no? Número uno, te cambia la forma de pensar. No como si fuera robot, porque todo el mundo cree que te vas a robotizar porque son números y cuentas. Hay un ejemplo clásico con el cual quiero ilustrar este punto. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense estaba perdiendo muchos aviones de combate y decidió estudiar en qué partes del avión se encontraba la mayoría de los impactos de bala. Esto con el fin de reforzar aquellos lugares y así perder menos aviones en combate. Para su sorpresa, esto no funcionó en lo más mínimo y el porcentaje de aviones caídos no disminuyó. Fue hasta que llegó el matemático Abraham Waltz que notó un error en el estudio. Pero no, 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 no es que Abraham Waltz fuera mejor haciendo cálculos, operaciones o cuentas matemáticas. Simplemente Abraham Waltz pensaba diferente debido a las matemáticas. Identificó que el estudio sólo estaba tomando en cuenta los aviones que regresaban del combate y no a los que estaban caídos en territorio enemigo. Por lo que las partes del avión que tenían que reforzarse eran justamente en las que no se encontraban tantos impactos de bala. Las matemáticas nos ayudan a ver el mundo con esta manera de pensar un poco diferente. No es que en tu día a día como geoscientifique vayas a tener que resolver operaciones o fórmulas matemáticas. Bueno, a veces sí. Pero lo importante es que la forma en que vas a analizar los procesos terrestres va a ser mucho más atinado y diferente a que si sólo intentaras verlos y describirlos. Oye, no, pues muy buen punto, eh. A mí la neta me convenció. No manches, ahora entiendo a mi maestro de karate. Bueno, ok, ok, pero además de todo esto sí debe haber un punto donde realmente se utilicen matemáticas, ¿no? Así operaciones, ecuaciones, fórmulas. Algo que nos enseña, por ejemplo, las matemáticas es el poder de predecir. Y toda ciencia que se haacte de ser ciencia tiene dos componentes que son muy importantes. Y uno es entender lo que sucedió, entender un fenómeno. Y la otra que es súper importante es predecir. De nada sirve la ciencia, ¿no? Si no predices, no te sirve de nada, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, qué bueno que te gustó entender el fenómeno, pero esa nada más es la mitad de la historia. La otra mitad es predecir, ¿no? Y para predecir, pues tienes que pasar por todo un proceso de cómo saber medir, cómo interpretar los datos, cómo hacer un modelo para que vaya, que te proporcione más información a partir de los datos que tienes, ¿no? Seguro que muchos de nosotros vemos a las matemáticas como algo muy abstracto y complicado, pero no siempre tiene que ser así. Los fenómenos terrestres pueden comprenderse y describirse mejor a través de las matemáticas. Absolutamente todo puede representarse a través de un modelo. Pensemos en tormentas, trayectoria de los planetas, relaciones depredador-presa y corrientes oceánicas. Como decía Rich, una parte importante es poder utilizar estos modelos para predecir, y para esto se necesitan muchas matemáticas. Por ejemplo, para poder predecir la trayectoria de un huracán necesitas mediciones precisas de la ubicación del ojo del huracán, la velocidad máxima de sus vientos y dónde ha estado su trayectoria en las últimas horas. Estos datos se meten a un modelo numérico computacional que describe las leyes físicas que rigen el movimiento y la transferencia de energía en este fluido llamado atmósfera. Y ya con esos resultados de los modelos se generan mapas de riesgo para alertar a la sociedad. Las matemáticas nos permiten saber el rango de error de estos resultados y así generar mapas e información más confiable. Es la diferencia entre hacer ciencia y pseudociencia. Si tú tienes la capacidad de poder decir con precisión o con un rango de precisión las cosas, te conviertes en una persona que entendió y que tiene la capacidad de poder decir hacia dónde nos estamos dirigiendo. Oye, pues es cierto, yo la neta no quiero ser científico de mentiritas y la neta le voy a entrar chido a las matemáticas. Sí, neta que quiero que los modelos que se producen con mis datos ayuden a tomar decisiones mucho más chidas para todas las personas. No, pues ya tantas personas que han estudiado ciencias de la tierra con matemáticas y todo, pues ya, yo también puedo hacerlo. Entonces, a ver ya Rich, ¿se necesitan matemáticas para ciencias de la tierra? ¿Y cuántas? Sí, y las más que puedas. ¿Habrán temas difíciles? Sí. ¿Se desvelarán para entregar tareas? Sí. ¿Planeteando son los blogs más chidos del planeta tierra? Sí. Ahí lo tienen. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Pero no importa si te consideras bueno o no en las matemáticas, como yo, que soy un experto en trinomio al cuadrado perfecto. Me refiero a que no tienes que llegar a la carrera siendo un crack de las matemáticas. No te dejes espantar por esas personas que dicen que si no eres bueno en las mates, la carrera no es para ti. Seguro que te encontrarás con profes bastante buenos y sobre todo con un fenómeno de nuestro planeta que te va a apasionar tanto que vas a querer aprender todas las herramientas matemáticas para poder describirlo, entenderlo y predecirlo. Yo soy Raiza Pila, a ver ni si te apagó el micrófono y esto fue Planeteando. Gracias por ver el video.